En el estado de Monagas amanecemos desde el terminal interurbano de Maturín y es que la Oficina Nacional Antidroga, enmarcado en el operativo Navidad Segura 2013, inició con la realización de pruebas toxicológicas a conductores de este terminal terrestre. Adargi Acosta, comisionado regional antidrogas, detalló que a la fecha se han realizado 278 pruebas, de las cuales ninguna ha resultado positiva. También manifestó que se mantendrán hasta este 5 de enero con el fin de brindar seguridad a los temporadistas. En la información que manejamos a esta hora desde el estado de Monagas, para Noticiero Benevisión, reportó Bexy Betancur, TV Plus.